¡Ale Corol en Boca! Boca San Lorenzo. La bandera de Atlanta. Perdón, de Boca. La hinchada del ciclón. La hinchada de Boca. ¡Vamos, caballeros, fútbol! Yo ya no sé si estoy en España, en Italia o en Checolovaccia. Por el quilombo que había en el tránsito para llegar a la bombonera. Me parece que estamos en la Argentina. Torneo Pepsi-Apa, apertura, 1997. Boca contra San Lorenzo. San Lorenzo contra Boca. Maradona contra Golosito. Todas las figuras. ¿Y usted va a vivir en dónde? Aquí, en el show de video match. Estamos en la Argentina, negro. Estamos en la Argentina, no lo puedo creer. ¡Volví a la patria! ¡Volví a la patria! ¡Volví a la patria! ¡Ahí está el Pampa Viagio! Solano, Solano, vení un segundito. Solano. Marrame la mano. De Solano. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo anda mi viejo? Hace mucho que no lo veo. ¿Tu viejo? ¿Listo por acá? Con mi otro hermano. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, andan bien. No sé, están viajando por todo el... ¿Dónde está tu otro hermano? ¿Estás en Italia? Yo estuve en Checolovaccia. ¿Vos estuve en Checolovaccia? ¿Y vos estás en Italia? Me los confundo, son como los de Cheloto. Juego partido. Juego partido. El partido, Boca-San Lorenzo. Ante, Garmas, ¿cómo te va? Señor, muy contento. ¿Cuál de los Corol soy yo? ¿Cuál de los Corol? El del medio, no sé cuál. ¿Vos sabés que vino mi viejo acá? ¿Eh? Vino mi viejo. ¿El cuarto Corol? El cuarto Corol, el gordo. ¿Dónde está el gordo? Marcelo, Marcelo, te estamos ganando dos a uno. Dos a uno, Marcelo. Y espero que te ganemos tres a uno. ¡Vamos, Marcelo! Ante, Garmas, con toda la billú desde la bombonera. Sí, señor. Chau, chau, chau. Día de la primavera, día de los enamorados. El novio de Angie. Bueno, Angie, hoy, el día de la primavera, te quiero regalar un hermoso poema. Angie, esto va para vos, el día de la primavera. Yo sé que sos una estrella. Y también sos un sol. Sos un jardín de rosa que ilumina mi corazón. Esto es para vos, Angie. Marcelo, yo tengo un paradiso en Quilme y lo voy a llevar a Angie. Que sea una semana, va a estar conmigo Angie. Marcelo, por favor, te lo pido. Entregame la Angie. ¿Y qué le vas a hacer a Angie? Lo le voy a hacer de todo. Contame algo, como enamorado de Angie que estás. Qué sé yo, lo voy a hacer de ver la estrella, Angie. ¿Las estrellas? Sí, las estrellas, todo lo voy a hacer. El techo va a estar corredizo, va a haber todo el... Todo, 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 completo va a estar. Me dijeron por ahí que Angie está dando vueltas por la cancha de boca. Y no es joda esto. Si la llegamos a encontrarte, la traigo. Bueno, ojalá. ¿Y le vas a dar un beso? ¿Le vas a partir la boca de un beso? También. Acá me venís a buscar en escondida del morocho. No le sigas haciendo el beso. Si sabes que... Vos sabes que yo te amo y vos me amas a mí. Yo no te quiero decir nada, pero me parece que... El único novio soy yo. El verdadero novio, el verdadero novio. De Angie soy yo. No, no. Vos sos trucho. Vos sos trucho. Sigue la polémica acá de los cafeteros. Se está disputando el partido de Boca-San Lorenzo, pero el problema de los cafeteros, buscando a Angie, está aquí. ¿Qué importa el partido? ¿Qué importa que Boca le esté ganando a San Lorenzo? Tenemos a Angie y un nuevo romance acá en La Bombonera. Una sorpresa. Por favor. Bueno, decíle todo lo que tenés que decirle a Angie. Ya, vamos. Angie, estoy enamorado de vos. Quiero que me perdones porque es el sentimiento que tengo por vos. Angie, esto es de mi jardín. Te voy a regalar el día de la primavera para vos. Gracias, muchas gracias. Un beso, un beso. Qué linda que está Angie. La flor y la rosa que le regaló el cafetero. Es enamorada del cafetero. No puedo decirlo, eso es un secreto. Es un secreto. Confesión de Angie acá en La Bombonera. Muchas gracias, cafetero. La puedo llevar a Quilme. Vaya, vaya con Angie. Ahí se va el cafetero. Vaya, vaya con Angie. De la mano, de la mano. Ahí se va. Romance en la cancha de Boca. Angie y el cafetero. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Ahí está el gol del Pampa Biagio. Después de una gran jugada de Lusenhoff. Solano, Solano, un segundito. Solano, un segundito. ¿Cómo anda? Tengo un premio para darte. No traje el Corol en calzones porque quedó en la aduana checa. Te traje foto de mi viaje. Mira, esta es la foto del hermano de Corol que estuvo en Milán el otro día. Para vos. Bueno, gracias y... Que te traiga suerte. Bueno, espero que me dara la de tu papá. Solano. Arrame con la mano. Felicitaciones. Hubo un par de pelotas que fueron buenas atajadas. Entre nosotros, de culo. Un saludo a Tinelli. Lo siento. Lo siento porque es su equipo. Este triunfo se lo diga a Marcelo Tinelli. Sí, sé que es hincha de San Lorenzo y hoy era un partido bonito para ganar. Por tu actuación de hoy, te damos este premio. Es Marcela Feudale en camisón. Para Córdoba, la arquera de Boca, por la figura que hizo hoy en el arco. Gracias. Lleguito, la dejaste así de chiquitita. ¿Así? Así de chiquitita. Esa es la cosa que vamos a hacer el partido. Te dimos suerte, los Colón te damos suerte. Qué suerte. Tenemos un premio para vos. Dame la foto porque no es... El padre del color en pelota no. No, no es el color en calzones porque nos agarró la aduana de la checa. Mirá, esta es la foto. Yo estoy durmiendo. Porque Marcela no me mandan primera. Me mandó en un tren de Bolonia a Milán pasando por Roma cinco horas. Mirá la foto, mirá la foto. Esta foto... No, no es el color en calzones. Se lo dedico a Marcelo. Dedicáselo, dedicáselo. Que me debe querer un montón después de hoy. Dedicále los goles a Marcelo. No me voy a haber puteado nada, ¿no? Después de hoy. No sé. Bueno, guardá la foto. Felicitaciones. La foto es para mí y la voy a guardar en mi mesita de luz. Te va a traer suerte porque todos tenemos suerte. Chao, hasta luego. ¿Chem y Bijo, anda bien? Anda bárbaro, sí. Felicitaciones. Está bien, chao. Terminó el partido. Boca con dos goles de Gambetti a la torre. Le ganó dos a uno a tu San Lorenzo. Marcelo, antes de terminar dejé un mensaje muy personal para mis amiguitos de inmigraciones del aeropuerto de Ezeiza. Muchachos, no es una joda. Vine acá por dos días nada más. No me extrañen. La semana que viene Marcelito me va a mandar a cubrir el fútbol en Capchat que los voy a volver a ver. Esto con un informe especial desde Argentina. Desde la bombonera con la producción de Max y Maglia. La cámara del gurú, el mameluco. Un poco cansado, bajado del avión para el show de video. Match de la mano de Alejandro Corón. Para el show de video. Match Camila. Voy para casa. Match Camila. Match Camila. Match Camila. Match Camila.